Otro asunto, a las peores inundaciones que vive Tailandia, ahora se le suma la irritación de sus habitantes, quienes rechazan las barreras que el gobierno instaló para salvar algunas zonas, poniendo en riesgo otras. Bajo las aguas se encuentran los habitantes de esta comunidad, ubicada en el norte de Bangkok, uno de los distritos que resultó afectado por esta medida. Ellos se vieron obligados a abrir a la fuerza este pequeño paso por donde comienza a circular el agua. La gente quiere que quiten las compuertas. Deben entender que el canal de aquí es muy largo. El nivel del agua es muy alto. Los manifestantes exigen que los liberen del agua que les está ocasionando mucho daño. Además, el agua es sucia. Las autoridades aseguran que aunque comprenden la lucha de los vecinos, debían considerar la situación general y la necesidad de mantener seco el corazón económico y político de la ciudad. Hemos trabajado en conjunto con el Centro de Operación e Inundación de Socorro para abrir la compuerta solo un metro y cumpliremos con nuestra cooperación. Estamos aquí para arreglar nuestra propiedad. La población debe evitar dañarla. Cientos de miles de personas que viven, estudian y trabajan se verían en problemas. Otros se muestran escépticos de que la solución a sus problemas es abrir las barreras. Insisten en la necesidad de que las autoridades les atiendan y puedan tenderles la mano. Si se abre la puerta, el agua no va a retroceder. Por lo tanto, debemos aceptar lo que sucede. Si es necesario que el agua disminuya, pero lo único que queremos es que las autoridades nos ayuden, porque simplemente no saben qué hacer. Tenemos que aceptar la situación tal y como es. Mientras continúan los trabajos para reparar las compuertas, la población teme que se sigan sacrificando otras comunidades solo para mantener secas importantes áreas de la capital, lo que podría incrementar los más de 2 millones de personas que se encuentran damnificadas. Gracias. Gracias.